Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Vieron qué bonito este tallarín con vida que tengo acá? Bueno, esta culebra es una culebra que es considerada de importancia médica. ¿Por qué? Porque tiene veneno, así que lo más oportuno es no estarlas manipulando con la mano. Por eso nosotros se las estamos mostrando así. Los accidentes son sumamente extraños, tiene que haber una presión sobre el animal para que realmente muerda. Antes de saber que era un animal con veneno, nosotros las agarrábamos con la mano, hasta que aprendimos que podía producirse un accidente. No es un animal agresivo, siempre intenta huir. Es un animal que tiene hábitos fosoriales, escarba, se mete entre el mantillo, y allí se puede alimentar de anfisvenas, por ejemplo, y algunos otros reptiles. Es un animal que, bueno, es muy común en todo el territorio uruguayo, así que, bueno, no precisa exagerar el tema de la peligrosidad, simplemente no agarrarlas con la mano para evitar cualquier tipo de accidente. miren qué cosa más linda. La voy a poner en el piso para que vaya saliendo sola. No. 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 La mayoría de los ejemplares tienen un collar de color blanco Una franja de color blanco en la cabeza La cabeza es de color negro y al final tiene esa banda de color blanco Y en la cola suele tener otro anillo más que es de color negro Suelen tener dos franjas negras en el lomo o tres Sobre un fondo rojizo, pero las hay sin líneas negras Y las hay también de tonalidades más oscuras que casi no se llega a ver el color negro Un animal bien bonito de nuestra fauna nativa Un animal bien bonito de nuestra fauna nativa La franja de la ropa Por los pequeños los años no se llega a ver el color negro Gracias.